Los presupuestos se siguen haciendo derrogar. Estamos ultimando los detalles. Según el consejero de Fomento, ya se han logrado los acuerdos políticos y solo faltaría aprobarlos en Asamblea, pero seguimos sin fecha. El techo de gasto aprobado en el Parlamento murciano se fijó en 5.378 millones de euros, 600 más que el año pasado. Dinero que ya nos ha adelantado a qué podría ir destinado. Transición ecológica del sector de la construcción, en tratar de adaptar nuestras carreteras al cambio climático, hacemos también potentes inversiones en hogar, en facilitar y garantizar que haya un hogar para todos y cada uno de los habitantes de la región de Murcia y también en toda la estrategia de arquitectura y construcción sostenible. Y por último, la última línea de trabajo que llevamos es el nuevo modelo de movilidad, una nueva forma de ver el transporte público que llegue a todos los ciudadanos y que sea conectada, sostenible y accesible. Hablamos del AVE, unas obras que más allá de la estación del Carmen en Murcia están paralizadas, según Revenga, por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. Llevamos demasiado dinero adelantado ya. Hemos pagado últimamente, pues bueno, en total son unos 43 millones de euros y en cambio se ha ejecutado muchísimo menos obra. Entonces lo que le estamos pidiendo al Gobierno central es que acerere las obras porque tienen dinero de sobra para ejecutarlas. Y también es responsabilidad suya asegura que no tengamos fecha para empezar a disfrutar de la alta velocidad en Murcia, Cartagena y Lorca. Yo sí me quiero meter en plazos de la alta velocidad de Murcia y le voy a decir que técnicamente podrían estar aquí ya, podría estar aquí ya. Y si no ha llegado la alta velocidad a la ciudad de Murcia y por tanto a la región de Murcia es porque el Gobierno central no ha querido. Si Pedro Sánchez hoy quisiera, en noviembre estaría aquí la alta velocidad. Otro tema que la región lleva años arrastrando es la Autovía del Bancal. Este sí parece tener una solución más cerca y pronto esperan disponer de los terrenos. En cuanto dispongamos de esos terrenos podrán entrar algunas máquinas a hacer los estudios del terreno necesarios, los estudios geotécnicos que se llaman. Y también al mismo tiempo estamos licitando, que está a punto de adjudicarse, la redacción del proyecto de ejecución. Para que en ese momento, en cuanto tengamos ese proyecto de ejecución ya, se pueda licitar la obra y ya la Autovía del Bancal deje de ser del Bancal para siempre. Que tras acuerdos con los propietarios, pronto estarán en manos de la comunidad.